¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo diferente a los demás y es una comparativa de micrófonos porque con el fin de encontrar un micrófono adecuado con mucha calidad para los tutoriales que realizo he tenido que estar probando y comprando ciertos artículos y no quiero que vosotros caigáis en esta trampa del audio quiero que los escuchéis todos y me dejéis opinión de cuál de ellos os gusta más venga vamos a hacer la comparativa empezamos esta comparativa de micrófonos con lo más sencillo con esto es lo que he estado utilizando hasta hace poco hasta que ya he empezado a comprar otros micrófonos más avanzados y con este bueno la calidad precio está bastante bien estos son los cascos que vienen integrados dentro de los iPhone ¿vale? pero de la versión a partir de la versión 5 que son los de buena calidad estos de aquí estos casquitos que veis como veis los cascos, este tipo de casco es muy versátil porque tiene el micrófono y los auriculares en un solo cable el sonido que proporciona el micrófono integrado que tiene estos cascos que se utilizan para manos libres para poder enchufarlos a un teléfono la verdad es que están bastante bien para poder utilizarlo y es muy cómodo y la verdad es que se integra directamente en el vídeo lo cual no tienes ningún problema luego de estar mezclando el audio y el vídeo en diferentes capas y tener que multiplexarlo y tenerlo que enganchar como veis la calidad de sonido de este dispositivo está bastante bien viene como habéis visto antes en una cajita y la verdad es que para transportarlos también viene bastante bien el único problema que tienen estos cascos que ocurre siempre es la limpieza de los cascos hay que limpiarlos con mucho cuidado para no deteriorarlos, no sumergirlos que yo ya me he cargado alguno de estos y en breve voy a intentar hacer algún pequeño tips de cómo limpiar este tipo de dispositivo pero la calidad de sonido conectada a un dispositivo como un iPhone es una maravilla se escuchan fenomenal y la verdad es que como grabación no está del todo mal aísla muy bien el ruido, están diseñados para que se te escuche perfectamente la voz y la verdad es que como podéis escuchar el sonido es bastante nítido muchísimo mejor que grabarlo directamente desde la pantalla del ordenador cosa que a mí ya ni se me ocurre por muy bueno que sea el ordenador la grabadora que tiene para hacer una videoconferencia es súper malo no puedes apostar por grabar ni desde una cámara ni desde un ordenador tenéis que iros siempre a un micrófono externo vale bueno chicos pues nada vamos a por otro dispositivo para que veáis cómo van sonando ahora mismo me estáis escuchando con este fantástico micrófono de corbata lo tengo enganchado en la solapa de la camisa a una cuarta aproximadamente de la cara y como veis es muy famoso este micrófono el Rode Smart Lab Plus es increíble la calidad de audio que tiene este micrófono pero ya no es por sí el micrófono como tal porque como veis el acabado que trae la bolsa de transporte para poder enganchar todo el material bueno la verdad es es muy yo estoy muy contento con este micrófono ahora mismo está conectado directo al Mac la grabación que está haciendo es una grabación estándar por decirlo así pero se le puede sacar muchísimo más rendimiento a este micrófono y a cualquier otro micrófono de corbata y es por un dispositivo que os voy a presentar a continuación también que ahora mismo lo vamos a ver este como veis es el sonido de cómo suena el Smart Lab Plus vamos a verlo un poquito para que veáis cómo es como veis viene en una caja de presentación muy chula viene con una bolsita como de cuero muy chula también me gusta mucho y es muy poca cosa es un micrófono súper chiquitito viene la esponjita y viene una pinza para engancharlo vamos a ver más poquitos por aquí veis una vez montado es así de pequeño y la verdad es que solamente hay que enchufarlo al dispositivo al jack de entrada normal estándar de micro lo único que he notado es que si con este tipo de micrófono conectado directamente al Mac o al ordenador no ni monitorizar el audio que escuchas ni tampoco puedes escuchar los ruidos del ordenador porque al enchufarlo como veis él solamente entra tiene entrada pero no tiene salida pero bueno en fin la calidad de grabación a la hora de que grabes y no te moleste el audio pues tampoco es muy preocupante vamos a seguir viendo para que veáis cositas veis como veis el dispositivo está diseñado para poderlo enganchar a cualquier dispositivo que grabe la señal porque esa es la otra opción el enchufarlo a un teléfono a un smartphone con una aplicación de grabar el audio o como vamos a ver a continuación enchufarlo a una grabadora zoom h1 que es lo mejor pues vais a ver luego la calidad de audio que pueda tener pero sobre todo ya os digo que eso es otra opción aquí veis que precisamente lo que hacen es conectar la grabadora zoom h1 que es este dispositivo que vamos a ver ahora después con un adaptador que es muy importante el adaptador porque si no no funciona y luego tenéis lo que es el rode el rode el micrófono de corbata con esto lo bueno que tiene es que esto es muy como se hacen las producciones de televisión o cuando estás alejado de una cámara tú simplemente tienes esto el zoom h1 guardado en un bolsillo y tienes el micrófono de corbata enganchado a la solapa o escondido entre la ropa y entonces la grabación es muy muy buena buenísima pero bueno pues ahora hablaremos sobre el zoom h1 de los inconvenientes que yo le veo yo solamente le veo algún inconveniente pero la calidad es brutal también la calidad de sonido es brutal pero eso no me adelanto vamos a ir viéndolo más adelante como bueno como veis en el tema de rode es un micrófono bastante bastante bueno es de la marca rode súper famoso y la verdad es que muchos youtubers utilizan esto en combinación con la zoom h1 y directamente porque solo ya os digo que la calidad que estáis escuchando es buena pero hay cosas mejores sobre todo para el tema de videotutoriales como hago yo así que vamos allá y seguimos con más productos este es uno de los dispositivos más versátiles y más alucinantes que han pasado por mi mano en cuanto a la grabación como veis estamos hablando de la zoom h1 y es una grabadora portátil es una grabadora para mí es yo creo alucinante la calidad que tiene es brutal y es por alguna razón que os voy a contar ahora una de las razones como veis es que tiene dos micrófonos en la cúpula de arriba tiene como veis dos micrófonos que son estéreo porque graban como veis mirad estoy ahora mismo con la grabadora adelante si me muevo para la derecha o para la izquierda vais a tener la sensación de movimiento en el audio aparte de la calidad que tiene este micrófono en cuanto al sonido como veis yo me muevo por un lado y estoy hablando por un lado del micrófono y ahora me voy al otro lado del micrófono y esa sensación es muy chula es una sensación chulísima a la hora de que tienes los cascos puestos yo creo que se puede hacer efectos muy chulos la otra cosa positiva que puedo decir de este aparato es que te graba el sonido en calidad WAV que es la calidad sin comprimir del audio entonces la calidad donde tú sacas el archivo después del dispositivo es increíble la calidad es buenísima de audio entonces ya te digo que tiene muchas ventajas este aparatito una de las cosas que no me gusta mucho bueno, lleva una pila normal tradicional pero tengo escuchado que dura unas 5 horas nada más o 6 lo suyo es tener más pilas pero si te dispones a tener este tipo de dispositivo yo te recomiendo pilas recargables para no tener que estar todo el rato cambiando pilas tener un kit de 3 o 4 pilas recargables y poderlas recargar por otro lado también tiene una ranura en la cual metes la tarjeta SD y en mi caso en el Mac no he podido conectarlo directamente para extraer las cosas me hubiera gustado extraer los archivos directamente desde el aparato a lo que es el Mac pero tengo que abrir la portezuela de la tarjeta SD como si fuera un móvil y tengo que sacar la micro tarjeta SD de 2 GB que trae y enchufarla a su adaptador que ya trae también pero ya son muchos procesos aparte de que estamos hablando de que la grabación de audio que estáis oyendo ahora mismo ha sido externa por lo cual a la hora de ponerlo en este vídeo ha habido que añadirla externamente uniéndola justo con precisión para que coincida lo que dices con lo que ves sobre todo cuando estás haciendo tutoriales en pantalla pero la calidad de audio es muy buena a este dispositivo es por el cual se le puede luego conectar en un momento dado pues el otro micrófono de corbata el Rode que habíamos visto antes pero ya os digo necesitáis un adaptador y vais a perder un poco la calidad del estéreo lógicamente porque este aparato lo gracioso que tiene como lo vuelvo a hacer es que según en qué posición lo estés poniendo pues puedes hacer un efecto de sonido de movimiento que para mí yo creo que está chulísimo te mete dentro de la habitación es como si estuvieras escuchando a la persona directamente dentro de tu habitación cuando te pones los cascos entonces ya os digo que este dispositivo está muy chulo no es relativamente barato está bastante bien como veis yo para hacer todas las pruebas y todo yo los he estado comprando porque llevo buscando mucho tiempo la forma de haceros los tutoriales para vosotros gratis y con una calidad excepcional que sean lo mejor que pueda dar entonces como veis este dispositivo es bastante es un poco carillo vale pero si decidís quedaros con él yo la idea es de quedarme con uno solo de todos los dispositivos que os voy a decir al final solamente me voy a quedar con uno por eso de esta comparativa para que podáis ya ver como como he decidido yo y por qué el dispositivo que me he quedado venga vamos a ver otro dispositivo más bueno pues aunque parezca increíble la solución que os traigo ahora mismo es bueno pues es muy de casa si tenéis un teléfono o un smartphone de última generación o por ejemplo como yo por ejemplo ahora mismo dispongo de un iPhone 7 entonces como podéis estar escuchando gracias a lo que es la utilidad de nota de voz podemos estar grabando este sonido y la verdad es que está muy interesante también porque porque la calidad de audio que tienen ahora mismo los smartphones es es alucinante es muy es muy en una alternativa digamos muy de casa el problema que conlleva es que tenéis que una vez haber grabado el audio con el dispositivo tenéis que exportarlo al ordenador y poner lo que es la pista de audio por un lado y el vídeo por otro haciendo una sincronización para que coincidan el audio con el vídeo bueno en sí os pongo el dispositivo para que veáis con qué estoy grabando y podáis hacer una comparativa real de cómo se escucha de si se escucha en estéreo qué tal lo oís qué tal me oís el sonido entonces bueno os lo dejo aquí os dejaré la descripción de todas formas no sé si iréis a comprar a Amazon un teléfono pero os voy a buscar la mejor oferta venga vamos a por otro dispositivo bueno chicos pues aquí estamos ante un mito porque es el famoso Blue Yeti el Blue Yeti es como podéis escuchar uno de los mejores micrófonos ahora mismo calidad precio es prácticamente el que utilizan casi todos los youtubers o muchos youtubers porque es muy dinámico digamos que no es un solo micrófono es como si fueran varios micrófonos a la vez el Blue Yeti en esta versión que como veis lo tengo comprado es con el que estoy usando ahora mismo bueno yo lo compré con la oferta del Ghost Record que viene no viene el juego cuidado viene la tarjeta para que metáis el código y es solo para PC yo lo utilizo en Mac entonces el juego bueno pues tampoco lo he hecho por el juego pero el caso es que hay mucha variedad de precios en el Yeti a la hora de comprarlo yo os voy a dejar la descripción del más económico porque como veis aquí dependiendo incluso del color de 137 como veis puede ir pasando a este es el clásico y ya estamos en 150 euros yo todas las descripciones o las pongo con el Prime de forma que el envío sea gratuito y está muy mimada la oferta porque hago muchas búsquedas hasta que al final consigo el producto ideal yo en mi caso el color negro es estéticamente el que el que mi despacho quedaba mejor pero como veis tenéis de muchas tonalidades y demás seguramente dependiendo de cual cojáis tiene un precio u otro como veis este por ejemplo ya sale en 157 euros bueno yo ya os digo la calidad de lo que es el Yeti lo estáis escuchando directamente yo como os digo lo tengo en esta oferta del Ghost Record porque ha bajado un poco al ser un juego que ya es un poquito antiguo bueno pues entonces al estar metido en la misma caja y empaquetado pues te lo hacen un poco más barato pero como lo que necesitamos es realmente el micrófono nos aprovechamos de este tipo de oferta vale también deciros que bueno la cualidad que tiene este micrófono es que tiene diferentes módulos diferentes micrófonos en uno solo tiene para lo que es la grabación que estoy realizando ahora que solamente es la grabación frontal que es esta parte de aquí solo cuando habla una persona de frente pero también tiene más módulos por la parte de atrás muy fáciles de simplemente con una ruedecita le puedes decir que funcionen los laterales o directamente el de adelante y el de atrás o que sea 360 grados o sea que grave totalmente todo el ambiente para tutoriales pues ya os digo que en principio hice un vídeo que os dejo la tarjetita aquí arriba de cómo limpiar el audio en un Yeti pero bajo mi punto de vista y para los tutoriales aunque se oye muy bien necesitas ponerle un filtro antipop también para que no haga el pop que hace que las palabras pop que tienen pop o la pep suene y retumbe hay que ponerle un filtro o ponerle una bueno yo le tengo comprado ahora os dejaré también la descripción tengo puesto una protección de estas de espuma para que evite un poquito los ruidos externos para intentar enfocar el ruido enfocar el sonido lo mejor posible como veis lo bueno que tiene también es que en la propia grabación de la pantalla o del vídeo que estáis grabando si grabáis con el ordenador tenéis directamente el audio ya integrado en el propio vídeo no tenéis luego que multiplexar y meter el audio en el vídeo pero por lo que veis es un aparato increíble muy versátil y ya os digo que simplemente enchufado con el usb en el mac lo reconoce simplemente enchufándolo no he tenido que hacer malabares extraños si acaso la zoom h1 no se reconoce la tarjeta cuando la enchufas y tengo que quitar la tarjeta es una de las desventajas que os comenté pero por ejemplo en Blue Yeti no tiene desventajas la única desventaja es que yo le veo demasiado fuerte el sonido aunque tiene ruedecitas para poderlo modular por la parte de atrás pero no he conseguido darle el punto de perfección para no tener que trabajar tanto ¿vale? bueno chicos vamos a por otra cosa que se hace muy largo el vídeo bueno pues hemos llegado al final de la comparativa de micrófonos con este pedazo de micrófono un mito dentro de los mitos en las escuelas de música y de grabación de instrumentos porque estamos ante el técnica AT2020 ¿vale? esto es un micrófono estéticamente con un acabado increíble muy muy bonito totalmente metálico hay diferentes versiones de este micrófono y está orientado directamente a un estudio de música o directamente a un estudio de grabación de grabar la voz es muy muy buen micrófono me ha gustado muchísimo el acabado que tiene y el audio que da porque no tiene la complicación de hacer la multiplexión de estar mezclando sonido y vídeo con iMovie o con cualquier programa de edición ya al instalarlo al enchufarlo al Mac con su USB automáticamente lo reconoce perfectamente el sistema no necesita absolutamente nada te pones a grabar y ya está se enciende una lucecita un LED azul que te indica que está online que está funcionando y la verdad es que este micrófono como veis hay varias versiones esta es la versión barata o económica que es por USB directo al ordenador y hay otra versión con otro tipo de conector que se le llama Phantom que es más profesional de sonido pero va a una grabadora y a un amplificador externo antes de hacer la grabación el sistema es ya muy muy profesional es demasiado profesional como veis tiene entrada de cascos también para poder monitorizar el sonido que estamos dando y como veis el acabado es impecable viene con una bolsa de transporte con los cables con los enganches con una peana metálica totalmente metálica que es increíble para una sujeción buenísima del aparato y sobre todo bueno pues esta bolsa también está muy chula yo en este caso como es de estudio es para dejarlo fijo al lado del ordenador no lo voy a transportar pero si tuvierais que transportarlo viene con esos detalles y esos acabados que son alucinantes tampoco es muy grande es prácticamente pues unos cuatro dedos más pequeño que el Blue Yeti o sea es una petaquita pequeña no es un micrófono enorme que te esté estorbando demasiado como me ha pasado con Blue Yeti que es muy aparatoso es muy grande y este es relativamente ligero aunque pesa porque es metálico pero es ligero y la verdad es que este es con el que me he quedado como veis el precio no es que sea muy barato pero la calidad de audio que da en comparación con todo lo que he estado buscando en el mercado es es muy buena y es el que me gusta más como veis ahora mismo lo estamos usando tal cual pero venden su adaptador anti pop que está muy bien para evitar que tengamos esos golpes de voz cada vez que se interpreta alguna palabra o que se dice alguna palabra con la P o hay ese 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 acabado para que todavía el acabado de audio sea más fino es una malla que evita que entre digamos el aire golpeando en el micrófono para eso se llama es un filtro anti pop yo os dejaré los enlaces abajo y bueno recordar dar un like si os ha gustado este vídeo me ha llevado mucho trabajo el tener que coger todos los dispositivos y hacer pruebas de audio para que vosotros tengáis ya bueno pues una orientación a la hora de cómo os gusta lo que oís y si os gusta pues ya decidáis en un solo aparato y no tener como yo que haber comprado prácticamente haber dado un montón de vueltas en youtube para escuchar y en internet para escuchar cómo suenan los dispositivos y luego tener que hacer yo mis pruebas para ver con cuál me quedo bueno espero que que os haya gustado este tutorial de comparativa de audio para youtuber si os ha gustado darle un like decirme los comentarios os reto a que me pongáis en los comentarios cuál de ellos os ha gustado más de sonido cuál le oís mejor y con cuál os quedaríais la pregunta es con cuál os quedaríais vosotros chau